Debí haber sido expulsado y verla roja a Vinicius. Un Vinicius que... me va a tener a su lado en cada paso que dé y en cada minuto que tenga que luchar contra el racismo. No creo que haga falta explicarlo, creo que ya nos conocemos. Pero vamos, en cada momento en el que haya... Vamos, Vinicius y cualquier jugador que sufra insultos racistas. Pero en su comportamiento en el campo no me va a tener a su lado. A Vinicius alguien debería explicarle, no tardando, que, y más en el Real Madrid, los valores son más importantes que los goles. Y Vinicius no acaba de entenderlo. No acaba de entenderlo. Hoy jugaba en casa, no ha habido insultos, no ha habido nadie en su contra, los rivales no le han provocado, la afición no le ha gritado nada. Y sin embargo, nadie entiende a qué ha venido eso, a qué viene esa irritabilidad, nadie entiende ese empujón sin balón a un rival cuando encima había hecho el falta. O sea, que él le mete un empujón al rival, le enseña la irritabilidad a María y luego se lo quita de encima. O sea, nadie entiende a qué viene eso. Por eso digo que alguien... Es que Vinicius es un jugador impredecible. Pero es impredecible para las defensas rivales y también para su propio equipo. Es impredecible para sus propios compañeros, que es como una bomba de relojería. A ver qué va a pasar ahora, a ver qué va a hacer, a ver quién va... Yo, sinceramente, no he entendido. Tampoco he entendido que ahora le haya sacado la roja. Pero más allá de eso, es que, de verdad, creo que alguien debería explicarle que los valores son más importantes que los goles y más en un club como el Real Madrid. Porque si no, igual, acaba ingresando en ese club de ilustres madridistas como Mourinho o como Cristiano Ronaldo, que eran muy madridistas, pero a los que buena parte del madridismo acabaron mirando con el gesto torcido y con ojos de esto no es el Real Madrid. Por eso insisto. Vinicius, que tiene un talento, luego ha marcado un golazo, que dice, ves, es que este chaval es la leche, ves, es que no necesita nada más que el talento que tiene, es que es buenísimo. Y lo dice Roncero, lo decimos todos, puede pelear por el Balón de Oro, puede pelear por lo que quiera, pero le ves un partido, otra, una semana, y lo de Oya, da la sensación de que se siente un poco impune, ¿no? Como que nada le va a pasar. Y claro, tiene al árbitro al lado y ha visto que no le ha pasado nada, pues dirá, bueno, su entrenador tampoco le dice nada, al menos en público. Sinceramente, creo que lleva un camino equivocado. Y alguien, a lo mejor ya va siendo hora de que le vaya un poco explicando algunas cosas que no deberían hacerse para no perjudicar a su equipo. Entiendo sobre todo, desde el propio Real Madrid, desde el propio vestuario, como lo vienen haciendo tantas veces jugadores y compañeros.